La Auditoría Superior de la Federación detectó un desvío de 28 millones de pesos del ramo 33 que estaban destinados a obras en Ciudad Valles, pero los usaron para gasto corriente y aguinaldos en la administración de Juan José Ortiz Azuara. Así lo informó la Contralora Municipal Clara María González González. Estamos esperando una información de la federación. La federación realizó una auditoría hace tres meses referente al ramo 33 y está ahorita por decirnos a qué funcionarios se les va a abrir el procedimiento. Nosotros ahorita también lo desconocemos porque estamos esperando la información que nos dan ellos. ¿Este procedimiento por qué se abriría? Bueno, porque hubo por ahí un desvío de recursos del ramo 33 hacia otros rubros, entonces ese recurso venía etiquetado y no se puede usar para otra cosa más que para eso, entonces hay que respetar la ley y eso es lo que ellos observaron, similar a lo que nosotros detectamos a principios de la administración, pero ya viene una indicación de la federación. ¿Para qué se tenía que gastar y en qué se gastó? Se gastó en algunas cosas como salarios, aguinaldos, y tendría que ser para ahora. ¿Y lo que falta de las obras pendientes? Nosotros hablamos de 23 millones de infra más 5 y fracción de forta. Y la federación solamente está revisando infra y saca similar a nosotros. ¿Qué puede suceder? ¿Qué sanción les aplica? Bueno, nosotros aquí en la Contraloría solo abrimos procedimientos administrativos, evaluamos la conducta. Y ya la federación, ya por su parte, por su cuenta, ya hablaría con cada uno, les notificaría a cada exfuncionario lo que tendrían que resarcir. Además de Juan José Ortiz Azuara, los presuntos responsables fueron el ex tesorero, Siniecio Herbert López, y el ex titular de la Coordinación de Desarrollo Social, Víctor Jonquitú Rubio, donde además de regresar el recurso mal utilizado, los funcionarios tendrán que pagar los intereses generados por esa suma. Con imágenes de Sergio Gompiana, información de Antonio Martínez, el Mañana Multimedios. La gente tiene que evitar pasar por la calle, por los hoyos, aquí voy rumbo por donde están los soldados.